Salgo, ayer que veníamos en este camión, querían decirles que me atravesaron dos torres el otro día por allá y me los a pie, pero veníamos un poquito por el sol, pero ustedes son pues la orden, tranquilos, no pasamos nada. No han llevado a nadie el trono, así que estén tranquilos, comenzamos el vacío. Gracias, señores, tarde, por el patrocinio. Él nos dijo, vengan, se les traigan la distro móvil, somos Galaxy J.M., la distro móvil y los primos de Grancho. Así que creciendo estos días, para ustedes y para ustedes, gracias a los medios de educación, la 95.9, ¿me parece? ¿Por qué quería decir que yo? 93.5, transmitiendo el Facebook. Esta canción es para Mariela. Para Mariela. ¿Lisa? ¿Pasa? Duero, duero, duero. ¿Por qué? Duero, duero, duero. ¡Voy, duero, duero! ¡Voy, duero, duero! Yo quisiera reemplazar con el otro barro. No me raro en la cantina de mis manos. Esa pareció el destino de mis presas. Cada vez con los sueños traicionados. Y yo quiero que la barra me partí Cuando sufre un corazón que me salva Y es por eso que me diva un sábigo Yo no quiero que volver a enamorarme Me cruza un corazón, se siente triste Otra pena, por amor, no puedo dar Yo los guardo y rompe todas las mujeres Y en mi mundo viviré yo sin amarte Yo no culpo con mi canta a las mujeres Solo que con ellas yo sin resuelta La mujer es lo más lindo que ha existido Su belleza me domina hasta el abuelo Y estas bienes son labiosos de vida Aunque mueren traicionados de repente Y es por eso que les digo a mis amigos Que no quiero ya volver a enamorarme Destroza un corazón, se siente triste Otra pena, por amor, no puedo dar Yo me guardo y rompe todas las mujeres Y me pregunto, viviré yo sin amarte Yo no culpo con mi canta a las mujeres Solo que con ellas yo no es todo el sueño La mujer es lo más lindo que ha existido Su belleza me domina hasta la muerte Y estas bienes son labiosos divinos Aunque mueren traicionados de repente Y estas bienes son labiosos divinos Y estas bienes son labiosos divinos Y estas bienes son labiosos divinos